Con el permiso de la presidencia, solicitar desde el grupo parlamentario de Morena que la elección en este momento que se está poniendo a consideración para ocupar la vicepresidencia en la licencia del diputado Santiago Krill sea de manera nominal, en virtud de que el reglamento establece que la mesa directiva de la Cámara de Diputados está integrada por un presidente, tres vicepresidentes, tres secretarios que duran un año en su cargo y pueden ser reelectos. Sus miembros son electos por el Pleno con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. Esta elección se desarrolla a través de votación por cédula o por medio del sistema electrónico. Así es que desde este momento solicito con el acompañamiento de cinco compañeros diputados para que la votación sea de manera nominal. Y bueno, decirle hoy a la diputada Marta Estela Romo Cuellar que a cada capillita le llega su fiestecita. Y hoy le llegó a ella porque para ser... Permítame, diputada. Permítame, diputada. Permítame, diputada. Honorable Asamblea, el mismo caso. El mismo caso que en la oradora anterior. La oradora en turno está exponiendo. Dejemos que la oradora exponga. Y si hay alguna duda o si hay alguna pregunta, pidan el uso de la palabra para que yo la pueda turnar. Si hay alguna pregunta, la solicito a la oradora, pero no hagamos una interrupción de la misma. En todos los casos hemos procurado. ¿Con qué objeto, senadora Kenia? Gracias, presidente. Es que la oradora, y si no, por supuesto yo le pediría... ¿Con qué objeto, senadora? ¿Con qué objeto pide el uso de la voz? Para hacer una pregunta a la oradora. De mi oportunidad, de mi oportunidad. La oradora, ¿acepta, diputada Lidia, la pregunta de la oradora? No, no la acepto. No acepta la pregunta. Adelante, continúe, diputada. Es muy sencillo, es muy sencillo. Solicito que la votación que se está poniendo a consideración de la diputada Marta Estela Romo Cuellar claramente es lo que se está solicitando la votación... Permítame, diputada. Sea nominal. Permítame, diputada. Insisto a la Honorable Asamblea que respetemos el turno de los oradores. En cada caso, así hemos insistido para que se mantenga el orden. Es necesario escuchar a los oradores. Cuando alguno de ustedes hace uso de la palabra, procedemos de la misma forma. Recuerden que está a discusión y pueden pedir el turno a la secretaría para que puedan hacer uso de la palabra. Adelante, diputada Lidia. Continúe. Gracias, presidente. Simple y sencillamente que lo que di lectura es para el entendimiento por analogía en el procedimiento que se está llevando a cabo en este momento. Hay la elección que se llevó a cabo en Cámara de Diputados para la mesa directiva. Y la diputada que se está proponiendo en este momento, Marta Estela Romo Cuellar, del Partido Acción Nacional, no fue electa. Así es que no puede ser elegirla por votación económica. Y la propuesta concreta, que la votación sea nominal, porque para que alguien esté, algún diputado o senador, esté en la mesa directiva, pues simple y sencillamente que debe ser congruente, debe actuar con prudencia, con tolerancia y con respeto. Y ninguna de estas tres cumple con ellas la diputada Marta Estela Romo Cuellar. Es cuanto, presidente.